El Sutil Y el andamio de tus ojos son mi penitencia, me hacen ver el otro lado de la luz. Vienes y desandas por mi mente, me haces inocente, tanto como humano, simple y tan común. El caer en aras de tus labios es llegar cansado y reposar, quedarme en tus rincones sintiendo que... Va creciendo el amor en la ilusión, se nos queda la piel amándonos. Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos. Va creciendo el amor en la ilusión, se nos queda la piel amándonos. Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos. No es que me convenzas con tus frases o sin ti confío. Código secreto, alguna clave, no sé cómo haces, pero soy pequeño para tanto amor. En tocar el balde de tu respiro. Esa plena luna ver el sol tocar el infinito. Esa plena luna ver el amor en la ilusión, se nos queda la piel amándonos. Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos. Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina